Campaña sucia contra filmus, Durán Barba y el Macrismo, complicados por las pruebas. Los asociamientos dieron lugar a encontrar documentación de diverso tipo, las vinculaciones que existen entre la maniobra difamatoria y las empresas de los asociados a Durán Barba. Está con nosotros también Rodrigo Lugones, Rodrigo Lugones es profesor universitario, el director de Durán Barba y asociados, la agencia que asesora a Mauricio Macri. La pregunta es, concretamente, ¿usted conoce al fundador de la empresa TAC Continental, Rodrigo Lugones, que trabajaría para usted? ¿Sí o no? En lo de Rodrigo Lugones, contundentemente sí, claro que lo conozco. Fue mi alumno aquí en un curso en el Torcósteo y Tela, y sí, lo conozco perfectamente bien a Rodrigo Lugones. ¿Y no hizo la campaña de telemarketing que difamó a Filmus? No, no tengo... ¿No la hizo? TAC Continental, ¿no la hizo en Buenos Aires? Que yo sepa, no. Primera vez que lo veo a Durán Barba, que él es tan canchero, lo veo un poco nervioso. Jaime Rolando Durán Barba, que es, junto con Lugones y Garab, socio en Informe Confidencial, que es una encuestadora local utilizada para operaciones políticas encubiertas. Esto lo pueden verificar en una nota dada por Durán en el diario El Cronista del 12 de marzo del 2010, por ejemplo. El Cronista.com Si bien trabaja en la Argentina desde 2005, la nueva oficina de Durán Barba y asociados todavía luce a nuevo. La Argentina va a ser nuestro principal centro de operaciones. Para ello lanzamos Informe Confidencial, que es nuestra encuestadora local con la que ya realizamos relevamientos diarios y avanzaremos en la formación de un equipo de varios países. Después, dispara el consultor político del momento. La idea es abrir nuevos mercados tanto a nivel público como privado. Y no está solo. Rodrigo Lugones, máster en Gerencia Política de la Universidad de Washington, está al frente de Informe Confidencial. Esto lo pueden verificar en una nota dada por Durán en el diario El Cronista del 12 de marzo del 2010, por ejemplo. Y todos aparecen, de alguna manera, asociados y, a su vez, vinculados con operaciones o con negocios hechos con el gobierno de la ciudad. ¿Quién se refirió a usted como que se estaba haciendo el tonto, que no quería reconocer que en realidad las llamadas de campaña sucia salieron desde las oficinas de Durán Barba? No hay ningún tipo de información certera que asegure eso. La Universidad de Tecnología Nacional es autónoma y no recibe directivas de ninguno de los poderes públicos. Investiga el delito y pone pruebas de orden pericial. En este caso, las que llevan al origen de la llamada son indubitables. No hay ningún tipo de información certera que asegure eso. Durán Barba con esta denuncia de campaña sucia. Todas las pruebas indican que desde Durán Barba salió esa grabación. Vos por lo menos lo hablaste con Durán Barba. Por supuesto, y él dice que no le consta que habrá hecho nada. Él dice que no ha hecho nada. Y que además nadie sabe ni cuáles son los datos que denuncian. Pruebas de orden pericial. En este caso, las que llevan al origen de la llamada son indubitables. No queda claro que acá la víctima, víctima sin duda de esta campaña sucia, de esta operación de inteligencia, te voy a decir, ¿no? Porque la campaña sucia no se entiende exactamente de qué se trata. Digo, llamaron a la casa de 700.000 vecinos de la ciudad de Buenos Aires a dar una información falsa, a difamar, a mentir, a tratar de inducir el voto en contrario a firmus, diciendo mentiras alrededor de su familia. Todo este tema de las encuestas truchas, que creo que no hay ninguna duda, que es una campaña orquestada, yo diría perversa. Este, muestra que hay dos caras, este, que no tienen nada que ver. Esa cara festiva, de amémonos, seamos buenitos. Bajar el nivel de agresión. Venimos pidiendo que baje el nivel de agresión. Bajar el nivel de agresividad. Bajar el nivel de confrontación. Esperemos bajar el nivel de agresión, ¿no? Y bajemos, insisto, para ese momento el nivel de agresión. No tiene nada que ver con esa otra que expresa lo que Durán Barba cuenta en su libro, que dice que podemos llegar, si hacemos las cosas bien, hasta llevar a un candidato a una situación de suicidio. Durán Barba escribe en el libro El Arte de Ganar, páginas 304, 305 y 306. Una cosa es jugar con la vanidad del rival, empujarlo a que invierta su tiempo y sus esfuerzos en tonterías, y otra muy distinta, demoler psicológicamente a un ser humano. En ocasiones, el ataque de un político fue tan brutal que su adversario se aniquiló psicológicamente e incluso llegó al suicidio. Utilizando técnicas deplorables que no tienen por qué llamarle la atención a nadie, cuando estamos hablando del mismo jefe de gobierno que no nos olvidemos que está procesado por el tema de las escuchas que se hizo contra los legisladores, contra una cantidad de funcionarios y demás, hasta con los propios familiares. Así que no nos sorprenda, ¿no?